Dime el color, volarte o no llego a las Que me quedan las cosas en tu cama Y si no viste el tiempo se me escapa Me encantan palabras de mis manujadas Que vieron los tres segundos con casa Esa melodía que no acaba Que vieron los tres segundos con casa